...información en vivo desde la avenida Abangay, cruce con Nicolás de Piedrola y con la frase Inti y Brian más vivos que nunca han vuelto a construir este Aitar en este punto. Recordemos que el 14 de noviembre cuando se realizó estas manifestaciones, perdieron en la vida dos jóvenes de 22 y 24 años. Al día siguiente, diferentes personas incluso vendían desde Cante, desde lejos, para poner un grano de arena aquí en ese punto para recordarlos. Eso es lo que dicen o aseguran ellos, entre carteles, entre fotografías, banderolas, la bandera peruana, velas en el suelo, estuvo durante alrededor de casi nueve días este altar. Recordemos que mientras pasaban por esta zona, volvimos con la sorpresa y hay un video también bastante claro en donde se observa que personas se acercan a este punto y logran patear los carteles en el suelo, arrancan, las banderolas cortan. En este caso, lo que estaba pegado al cierre de acá de los historiadores de la Corte Superior de Justicia. Pero el día de ayer, diversos jóvenes se organizaron en hora de la tarde aproximadamente a las seis, porque además recorremos 25 de noviembre, se lleva a cabo también este día para la eliminación de la violencia contra la mujer. Se dieron cita en ese punto para nuevamente reconstruir ese altar. Y algo bastante interesante que hemos podido apreciar y que además es totalmente distinto al altar que fue destruido, es que en Nicolás de Piérola han colocado un cartel en donde eliminan o subrayen, mejor dicho, la avenida Nicolás de Piérola y colocan que este pasaría a ser nombre de estos dos jóvenes, Inti y Brian, y que además han colocado también ya carteles nuevamente en contra de Manuel Medino, en contra de la policía y solicitando además que se haga una investigación. En este punto también hemos tratado de conversar con algunas personas que se acercaban a observar y también a prender algunas velas, porque ayer lo único que quedaba eran velas derretidas en el suelo. Las personas aseguran que es una muestra de solidaridad, por supuesto, y además cariño por estos dos jóvenes que perdieron la vida. Vamos a ver un poco de estos carteles, porque si bien ya no hay tantas fotografías de estos dos jóvenes, pero sí aún se mantienen, digamos, frases como Inti y Jack en mi corazón. Hasta que sea, que se luche, en este caso para encontrar justicia, nunca los olvidaremos. Aquí también dice, no olvido ni perdono. Bueno, también hay frases dedicadas a Fuerza Popular. Y también hay una que dice, se metieron con la generación que tiene memoria, dignidad. Nadie nos para, que se vayan todos, es lo que aseguran. No es por Vizcarra, no es por nadie, es por la nueva generación. Arráncanos con odio, volveremos con el amor de siempre. Estas son las muestras, entonces, de solidaridad. Hay también arreglos flores que han sido traídos desde ese punto. Ese es el panorama que tenemos de cerca de hoy. Gracias.